Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos la boca Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un afejo y no quieres por abajo, yo te llevo Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos son vivas Sabe o que você tem, tem sorte que cê beija bem Você acorda a bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem, tem sorte que... Entiende que yo sigo estranhando-te A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo estranhando-te Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje puro Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito